Pujato es un pueblo que está netamente ligado a la producción, donde, por lo que se pudo saber, hay muchísimos camiones. Capital de transporte, sí. Bueno, entonces, es como contradictorio que un pueblo que sea capital del transporte haya una ruta dañada y que la infraestructura de la ruta dañada sea la causa de un accidente. Por lo menos, me llama la atención. Sí, bueno, eso es histórico. La provincia de Santa Fe, las rutas nacionales, tiene en la nación... Más allá de que eso es verdad, es una ruta nacional. La ruta 33, es una gran deuda que tiene Nación. Ahí hace años ya, más de 20, 25 años, desde Venado Tuerto, se ha creado una comisión que ha impulsado la autopista de la ruta 33, que como todas las rutas nacionales, la ruta 34 necesita autopista, la ruta 11 es una ruta que es... Es un reclamo muy viejo de nuestra zona. Es transnacional, porque une Paraguay con... Y está en un estado realmente lamentable. A veces se tiene un mantenimiento, pero al margen del mantenimiento, bueno o malo, son rutas que ya no resisten no tener una autopista en esas rutas. Y realmente duele mucho porque Santa Fe hizo la primera autopista con fondos propios en el año 1970, la autopista Rosario-Santa Fe. Y la Nación recién, hace 20 años, terminó la autopista a Córdoba, la ruta 9, y la 34 está en obra ya hace 8 años y están por terminar un tramo. Realmente hace alusión a lo que vos decías, que tenemos que seguir lamentablemente teniendo accidentes fatales en muchos casos, en todas estas rutas que no han acompañado la inversión, el crecimiento del parque automotor, del transporte de personas. ¿En qué situación está el parque de rutas, si es que es correcta la figura, respecto de otras provincias? ¿Cuál sería nuestro espejo, cuál sería nuestro norte en cuanto a qué provincia? ¿Está bien en rutas y cómo estamos nosotros? Nosotros, la situación que tenemos que somos atracción de carga, carga pesada, entonces tienen un uso las rutas, o sea, lo que descompone las rutas no es solo el tránsito de vehículos, sino el tránsito de carga, el tránsito de carga, sobre todo si no hay control, que a veces es muy difícil el control de carga, toda la carga del Chaco, de Santiago del Estero, de Córdoba, del norte de Buenos Aires, termina entrando a la provincia de Santa Fe. Entonces tenemos una sobrecarga respecto de las otras provincias, por eso las otras provincias hacen una ruta y tiene una duración mucho más que en las rutas nacionales o provinciales que están en la provincia de Santa Fe, donde hace falta una mucho mayor inversión para el mantenimiento respecto de rutas en otras provincias.